Hola, mi nombre es Ulises Curiel y esta es la Rata Secuencial, donde comentamos todo lo relacionado con el mundo del cómic. En esta ocasión está conmigo Aldo Arácula. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Y Juan Pablo Nevado. Hola, buenas, bienvenidos. Y en esta ocasión estamos haciendo un video especial porque nos han estado preguntando cuáles son nuestras cosas favoritas, nuestro cómic favorito, nuestro personaje favorito de cómics, nuestro superhéroe favorito. Y decidimos hacer este video hablando de lo que serían las 10 mejores películas de cómics de todos los tiempos de acuerdo a nosotros. Es nuestra opinión, ustedes tendrán la suya y nos interesaría mucho que nos dijeran cuál es, si están de acuerdo, si no están de acuerdo y si hay alguna película que ustedes creen que vale la pena mencionar. Obviamente, como somos 3 personas, fue muy complicado ponernos de acuerdo en solamente 10 películas, hay demasiadas películas. Lo que hicimos fue que seleccionamos las 4 mejores películas de cómics de cada uno de nosotros y ese es el conteo que vamos a estar haciendo en este momento. Vamos a comenzar con el número 4. La cuarta mejor película de todos los tiempos para ti, Aldo. ¿Y sería? Superman 2. Bueno, pues esta es la segunda entrega de la historia del hombre de acero en la pantalla grande. Ya habían revolucionado el mundo con la primera edición, con la primera versión, en la que nos enseñaron que un hombre puede volar. Christopher Reeve se puso el traje de Superman, el cual le quedaba perfectamente y él representaba todo lo que todos los amantes de los cómics soñaban, ver a un personaje de cómics plasmado en la vida real con todo su esplendor, sus capacidades, sus poderes y demás. Y en esta segunda entrega, que también nos dan el director Richard Donner y el guionista Mario Putzo, quien casualmente es el guionista del Padrino, un desconocido, nos entregan esta nueva película donde el hombre de acero se enfrenta a los sobrevivientes de Kiptón que él no conocía, que desconocía su existencia, que son enemigos del régimen y que odian a su familia. Entonces, al momento en que ellos se liberan de la zona fantasma y aparecen en la tierra, también adquieren los poderes y habilidades de Superman. Entonces, ya no tenemos al hombre de acero como el dios único, el todopoderoso. Ahora hay tres como él, entrenados, militares, sanguinarios y capaces de todo. Entonces, es el mayor reto para el hombre de acero en esta saga cinematográfica. Y volvemos a ver a los actores que hicieron de estas películas algo especial, a Christopher Reeve, a Gene Hackman, a Margot Kidler y, bueno, las nuevas caras, que en este caso Terence Stamp, que es el general Zod, el villano que todos aprendimos a odiar después de que le pasan por encima al hombre de acero. Y, bueno, para mí es de las mejores películas de cómics por el impacto que me dio cuando yo era un niño. Esta película es del 81, yo ni siquiera la vi en el cine. Pero a mí me impactaba ver cómo al superhéroe lo veías derrotado. Lo impensable de ver al superhéroe totalmente vencido, sangrando en una situación desesperada. Eso a mí me impactó mucho de niño. Y, obviamente, al regresar, al darle la vuelta a los villanos, bueno, salir victorioso, es como ese aire de grandeza que nos da Superman. A pesar de todas las dificultades y contra tres poderosos villanos, él triunfa al final como todo gran superhéroe que es. La influencia de esta película es tan fuerte, tan tan fuerte que la película de Man of Steel de Zack Snyder es una nueva versión de esta película. Son los kleptonianos, incluso las escenas, no lo recordaba yo, porque fue hace muchos años cuando la vi, pero la película sigue la misma trama. Primero pelean en Smallville, en Villa Chica, y después pelean en Metrópolis. Incluso la misma escena que se acaba de ver en Australia, donde está Sol parado en una construcción peleando con Superman, esa misma escena existe en Man of Steel. Y la influencia tan grande de esto es que realmente, de estas dos películas, la primera de Superman y la segunda de Superman, que es esta, es que no hemos tenido realmente una película de Superman diferente a esas. Superman Returns de J.A. Abrams es una nueva versión de la película Superman 1 de Richard Donner, y Man of Steel es una versión moderna de la segunda parte. Realmente es tan pesada y tan fuerte el impacto de esta película que no han podido contar una nueva historia de Superman. La cuarta mejor película de cómics, de acuerdo a su servidor, es 300 de Zack Snyder. 300 es la historia de 300 soldados espartanos que tuvieron que pelear en contra del ejército persa, que era el ejército más poderoso en aquellos años, pero para vencer a todo este ejército, arman una estrategia en la cual el ejército tenía que pasar por un tramo, por una zona que era muy, muy pequeña en espacio. Y la historia trata de eso, de cómo 300 hombres, 300 guerreros pusieron en jaque al ejército más poderoso del mundo. Basado en el cómic de Frank Miller, que fue publicado en 1998 por la compañía Dark Horse Comics, es para mí la mejor versión o la mejor adaptación de un cómic al cine. No solamente desde el punto de vista de la historia, sino que los colores en el cómic que están hechos por Lynn Barley le dieron un sabor y una paleta muy específica al cómic y lograron traspasarla al cine, y eso le dio un color, una autenticidad espectacular. Y es la primer gran película de cómics que hace el director Zack Snyder y la que yo creo que lo manda realmente a la estratosfera, y hasta ahorita, al menos para mí, creo que es la mejor de sus películas. Porque lo único que hizo Edgar Roy pasó toda la historia y le dio ese toque gráfico, esa espectacularidad a la violencia que la hace de alguna forma, en algunos momentos incluso hasta como artística, si se podía decir de alguna manera. La película es totalmente visceral y la ves y hace que te hierva la sangre. Y se volvió un éxito de taquilla cuando salió en el año 2006. Las hicieron parodias, hay una segunda parte, pero esta película especialmente es para mí una joya y es una de las mejores películas de cómics que he visto. Y eso nos queda con mi tercer película favorita de cómics de todos los tiempos. Y esa es la que yo considero que es la que marca toda, toda la nueva generación de películas de cómics y es El Cuervo. El Cuervo es la historia de un joven músico que es asesinado junto con su esposa y regresa de la muerte para vengarse de los hombres que lo asesinan. El actor es Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee y se hizo esta película muy especial y legendaria porque fue la última película en la que el actor, de hecho, murió durante una de las escenas de la película, aparentemente por un accidente. Hay muchas leyes urbanas de que fue asesinado y la película está basada en un cómic independiente de James O'Barr, que fue publicado en 1989. Esta película salió en el 91 y marcó toda una generación. O sea, el tono de la película oscuro, el sabor de la película, la actuación de Brandon Lee es una cosa espectacular y el soundtrack, sobre todo el soundtrack de la película, posiblemente sea el mejor soundtrack de una película de cómics de todos los tiempos. A lo mejor por ahí James Gunn en Guardianes de la Galaxia se le puede acercar, pero toda la iconografía, toda la historia, todo el sabor y la sensación que tiene esta película del cuervo, es una cosa espectacular. Y yo creo que tiene mucho que ver el hecho de que cuando la vimos sabíamos que él estaba muerto, le da un sentimiento especial de saber que había regresado únicamente por amor para vengar a su mujer y poder volverla a ver. Entonces, es una cosa espectacular. Ha influenciado generaciones y generaciones y generaciones de cineastas, generaciones de artistas, incluso la película de Dark Knight de Christopher Nolan, el maquillaje de The Joker está basado en el maquillaje del cuervo y los diálogos de The Joker, hablando de la anarquía y el caos, están basados en los diálogos del villano de la película. Es una cosa espectacular. La sigo viendo y sigo viendo que la copian toda la gráfica, toda la iconografía del cuervo y a la vez la sigues viendo después de tantos años y se sigue manteniendo vigente. La segunda mejor película para Aldo es... El Capitán América y el Soldado del Invierno. Bueno, pues aquí nos encontramos con la tercera aparición del Capitán América en el universo cinematográfico de Marvel, su segunda como personaje principal, en la que por fin vemos las capacidades y el potencial que tiene Steve Rogers como personaje en el cine. En su primera... El primer Vengador, bueno, es alguien que apenas aprende a usar sus capacidades recién adquiridas y pues dentro suerte, torpeza y corazón saca adelante los problemas. En la primera de Avengers, los Vengadores, él es un hombre fuera de tiempo, él es muy hábil y con eso se va a pelear a hombro a hombro con los seres superpoderosos con quienes se encuentra. Pero sigue faltando como ese elemento de ser el líder, del liderazgo, de corazón, de capacidad, de fuerza que tiene Steve Rogers. En esta edición del Soldado del Invierno nos demuestra todo lo que es capaz. Se tiene que enfrentar a su mejor amigo, quien él creía muerto desde la Segunda Guerra Mundial. Y resulta que este amigo suyo, bueno, es un asesino encargado de eliminar ciertos blancos estratégicos a través de los años. Y quien tiene la capacidad atlética, física y de habilidad de pelea que él mismo tiene. Entonces es un golpe emocional para Steve Rogers. Primero saber que su amigo, su mejor amigo, está vivo. Y luego darse cuenta que es un villano. Entonces él no se da por vencido, él cree, entiende que su amigo, algo de su amigo existe todavía en este personaje. Pero bueno, alrededor de todo este reencuentro pues está el desarrollo de S.H.I.E.L.D., aparece Falcon, sigue por ahí la Viuda Negra, que es Starlet Johansson, escenas espectaculares de pelea, sale Nick Fury, o sea, mantiene los elementos que se hicieron populares en las películas de Marvel y le da esa nueva tonalidad al Capitán América. Entonces para mí esta película refleja lo que es, lo que hacen el cómic y el Capitán, lo hacen esta película. Desde combate cuerpo a cuerpo, capacidad estratégica, militar, fuerza física, corazón, todo lo que rodea el personaje del Capitán América está plasmado de manera muy fiel en esta película que, bueno, salió en el 2014 ya, fíjate ya cuánto ha pasado, dirigida por los hermanos ruso y producida por Kevin Page y bueno, los actores que ya conocemos, Chris Evans, Sebastian Stantz, Carleth Johansson y demás, está basada en un cómic escrito por Edward Baker y dibujado por Steve Epting, publicado que es el volumen 5 del Capitán América del 2005, donde retoman a este personaje que era Bucky, Jack Kirby, Joe Simon, y lo renuevan, vuelven a crear un mito con el soldado del invierno, reviviendo a uno de los personajes que más tiempo se había mantenido muerto, era una leyenda Bucky como héroe de guerra, como el que se sacrificó y bueno, lo revivieron con un resultado espectacular. Bueno, la segunda mejor película de cómics de acuerdo a Juan Pablo, ahora es... ¿Gold Raider? ¿Gold Raider? ¿Gold Raider? ¿Gold Raider es del 2007? Pues el protagonista es Nicolas Cage, que ya venía con la fama, ya venía con todo el nombre que ya cargaba con el Oscar y se avienta a hacer esta película junto con Eva Méndez, con Peter Fonda, que por fin tuvimos ahí un mefisto, por fin, Sam Elliot, que es el cuidador, el que está ahí en el... ¿Cómo se llama? Cementerio, y el director es Mark... Steven Johnson, no sé qué había hecho antes y no sé qué hizo después, pero creo que esta película me gustó mucho cómo plantea los personajes, cómo le da el origen a Nicolas Cage, creo que todo lo que hace por lo menos sale a desquitar el cheque que cobra y lo cobra muy bien, los diseños de producción que hacen del mismo personaje, Ghost Rider, esta calavera con flamas, la moto, cómo está hecha, cómo se ve en pantalla, creo que funcionan bastante bien y la historia pues se trata de cómo surge este Ghost Rider y cómo hay una pugna ahí con mefisto por un contrato de muchas, muchas almas que le darían bastante poder. entonces está este enfrentamiento de que pues mefisto al crearlo pues este... entra en pugna y ahí es cuando se desata la historia de quién se va a quedar con el contrato y cómo este Ghost Rider pues va a ser lo correcto. Y pues creo que la película fue muy buena en su momento, tenía sus puntos de comedia, sus puntos de acción, este... a lo mejor no es tan redonda en los personajes secundarios pero creo que este... era un buen inicio para cuando estaban las primeras historias de Marvel antes de MSU y creo que este... resultó ya las secuelas creo que no fueron tan exitosas ni tan este... ni con tanto presupuesto y pues se notó en la pantalla. la segunda mejor película de cómics de todos los tiempos de acuerdo a su servidor que es la tercera mejor película para algo también es... Infinity War para las tres personas que no la han visto en el mundo es la historia de Thanos un titán un alien que está buscando las gemas del infinito para equilibrar el universo y matar a la mitad de la población. Todos los héroes de Marvel todos los vengadores los vengadores de la galaxia se unen para tratar de detenerlo y desafortunadamente pierden. Es... la... la penúltima película de la saga de... del infinito y fue un éxito espectacular un fenómeno internacional y la película es una joya una maravilla y realmente le decía yo a algo de los compañeros es lo que nunca pensé que iba a ver que un crossover de Marvel un crossover de estos superhéroes cuando mezclan tantos superhéroes en un cómic lo mandaron al cine ¿no? La película es perfecta los personajes todos tienen su momento todos juegan su papel adecuado todos están precisos y todos están perfectos es el ritmo el final el cliffhanger la música es la cosa más espectacular en términos de cómics que yo he visto a mi vida y... la forma en la que la audiencia respondía y se impactó y se involucró con los personajes al final cuando empiezan a desvanecer es una cosa que yo no había visto desde niño cuando estaba en los ochentas que la gente se perdiera se olvidaba que estaba viendo una película que una fantasía que estaba viendo algo que no es real y... y estuviera atrapado por la historia y por los personajes los rusos nos dan lo que para mi gusto es la única versión real de Thor en todas sus películas nos dan el Thor también definitivo nos dieron está está dirigida también por los hermanos rusos como Capitán América Winter Soldier y nos dan como nos dieron el Capitán América real el primero nos entregan también el el verdadero Thor por primera vez y cada uno de los personajes por ejemplo aquí en la escena final tienen su momento están manejados de una forma precisa es una cosa espectacular la veo y la veo y la vuelvo a ver y no me aburro y la vuelvo a ver y digo hijo de su madre o sea como pudieron hacer esto para mi es la película perfecta de cómics no creo que haya otra que haya hecho y no sé si la vamos a ver a lo mejor en 10 años cuando hagan otra vez cierren la siguiente fase si llegamos a verla a lo mejor podrá haber otra que se le acerque pero por lo pronto es una locura fue algo fuera de serie y como fan de cómics desde mínimo jamás pensé que iba a haber algo al cine en cine listo muy bien vámonos ahora sí a las últimas las número uno la mejor película de cómics de todos los tiempos de acuerdo a cada uno de nosotros empezamos con la mejor película de cómics de todos los tiempos según Aldo y la mejor película de todos los tiempos según Aldo es Batman de Tim Burton ciudad gótica oscura fea maloliente peligrosa nadie querría salir de noche salvo que quisieran perder más que la cartera pero ahí está el héroe mítico de la noche quien salva a todo el mundo el héroe humano inteligente y capaz de resolver cualquier situación esta película llegó en un momento en el que no teníamos ni aspirábamos a encontrar nada de cómics en el cine ya lejos quedaba Superman porque la primera de 78 la segunda de 81 la tercera y la cuarta ya nadie se acuerda de ellas para 1989 tenemos una escasez de material de cómic en el cine que nos surgía algo y nos presentan esto esto visualmente fue una bomba culturalmente fue un impacto quizá como el que ahora tuvo Infinity War pero en su momento a finales de los 80 esto era algo que no soñábamos invadió todos los aspectos de la vida de todos los fans y las personas que en algún momento compraron un refresco fueron a la tienda salieron a la calle vieron la tele vieron las noticias compraron el periódico ahí estaba Batman Batman la noción del personaje de Batman de por sí es muy llamativa aquí lo que hicieron fue aterrizarla hacerla más básica pero espectacular con una una elección de actores un casting bastante extraño que no nadie pensaba que fuera a tener este éxito este impacto obviamente la estrella Jack Nicholson actor consagrado de otras películas de otro tipo de cine para ser el gran villano que es el Joker y Michael Keaton que venía de hacer Beetlejuice venía de una película de horror de humor negro de comedia entonces esa mezcla era volátil al ver el producto final ves que funciona es increíble es un sueño uno como niño darse cuenta de cómo te rodea eso que tú en tu imaginación tenías y por fin está en la vida real fue una bomba que a mí me esta película de Batman creó realmente de alguna manera el género de películas superhéroes no había nada como tú dices Marvel había sacado unas películas ahí bastante malas esta película de Batman invadió toda la cultura popular en todos lados el símbolo que tú traes en la camisa el símbolo de Batman estaba en todos lados a donde ibas y esta yo creo que esta es la película que he visto más veces en el cine seguramente mi mamá me llevó a verla como 11 12 o hasta 13 veces muy bien la mejor película de todos los tiempos según Juan Pablo Nevado es Iron Man 1 esta película es del 2008 es la que inaugura el estudio Marvel ya por parte de ellos toma impulso lo que serían ya todo todo el universo y todo lo que vendría después igualmente aquí también fue controvertido el cast de este Robert Downey Jr no lo quería el estudio por su pasado por sus problemas con la ley con varias situaciones de su vida personal pero insistió mucho el director de que él fuera él fuera inclusive prácticamente él tuvo que meter las manos al fuego para que lo aceptara el estudio el director es John Favreau ya con agradadísimo él también venía de películas no de este corte ni de acción venía de comedias de cosas no de este estilo pero tenía una historia que contar y creo que lo supo hacer muy bien tomó los elementos que eran los necesarios para presentar este superhéroe que era un superhéroe secundario los primarios pues estaban en otros estudios a través de la venta anterior que había hecho Marvel que tuvo que dar ahí las franquicias de los cuatro fantásticos de los hombres X entonces prácticamente se quedó solamente con los vengadores y fue lo que empezaron a sacar estos personajes que realmente no eran personajes de mucho peso Marvel es una película de origen de este millonario Playboy que hereda la compañía de su papá que es una empresa que crea armas crea tecnología quien lo pague y tiene este problema bueno lo secuestran recapacita ve que sus acciones de su empresa o de su legado pues no son las más positivas ahí es donde se presentan estos personajes de Samuel L. Jackson bueno que tiene su cameo al final y que desnavura también los cameos y que marca el inicio del universo sin más de un tipo de Marvel muy bien listos y la mejor película de cómics de todos los tiempos para mí es Dark Knight de Christopher Nolan de Batman y esta es la segunda entrega de la trilogía de Christopher Nolan de Batman la primera película es Batman Begins y esta nos narra la historia de pues Batman contra el Guasón la clásica rivalidad de los cómics pero aquí llevado a un punto de thriller psicológico en la cual nos hace jugar se acerca un poco más incluso a las películas de Saw que a una película de cómic la actuación de Heath Ledger que falleció después de hacer esta película es una cosa espectacular le dio el Oscar obviamente por su actuación y todo el casting que es Christian Bale Gary Oldman todos los personajes que salen ahí hacen una película que es una cosa que vamos allá que trasciende los cómics esta es simplemente una muy muy buena película legendaria y incluso cuando la terminé de ver cuando la fui al cine salí con una sensación como cuando vi El Padrino o como cuando vi ese tipo de películas que van más allá de un género sino que vuelven obras de arte la actuación del Guazón es una cosa espectacular se lleva la película y y siento que es el punto máximo de de las películas de cómics en ese sentido y lo máximo que ha hecho también Christopher Novolano lo máximo que ha hecho de Comar la escena en la que muere su novia es una cosa desgarradora y te tiene al final te logra llevar a ese punto de de tensión en la que no sabes qué carajos va a pasar El Guazón realmente te pone en una situación en la que puede suceder cualquier cosa y al final también es 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 perfecta porque Batman no puede vencer al Guazón los que tienen que vencer al Guazón es la sociedad los que tienen que acabar con el caos y darle orden al mundo es la sociedad y es la sociedad quien realmente vencer al Guazón muy bien pues esas fueron nuestras recomendaciones que les pareció esperemos que les haya gustado si no díganos en los comentarios si les gustó denle like suscríbanse ya saben compartan y recuerden que esta es nuestra opinión la opinión de cada uno de nosotros pero lo importante es escuchar las opiniones de todos así es que déjenos sus opiniones ahí abajo cuáles son sus 10 películas de cómics favoritas de todos los tiempos vamos a ver qué es lo que opinan y esta es hasta el día de hoy 2 de julio del 2021 vamos a ver qué películas han de este año y haremos el próximo año nuestro nuevo recuento para ver si cambió o sigue igual la lista ok listo muchas gracias esto fue arte secuencial Aldo gracias muchas gracias muchas gracias nos vemos listo esto fue arte secuencial ¿no? 2 de agosto no no no